¡Ay, a ver, ¿dónde está la gente linda? ¿En serio, dónde están? ¡Ah, carajo! Hasta se están aquí. ¡Buenas noches allá en sus casas! ¡Pero no importa lo que esté sucediendo hoy! Espérate que está entrando una... Espérate, un momentico. ¿Aló? Hermana de Rosalina. ¡Ay, mi amor, cómo estás! ¿Dónde estás? ¿Estás en España? Ay, mía, no me vas a estornudar porque te cuelgo. Por lo que más quiera, mía, no me vas a hacer. Estamos en una zozobra, la verdad. Yo le digo a la gente, si a usted en el hospital no tiene prepagada y lo están atendiendo muy bien, reze, mía, reze. Aunque ya tuvimos buenas noticias. Ya sé, la gasolina bajó 1.200 pesos. Los tapabocas sí subieron 20.000. Pero seguimos en esa zozobra tan berraca. ¡Ay, pero hay gente tan pendeja! Se lavan las manos cada media hora y van y se secan con una toalla que no lavan hace como seis meses. Y eso aguantando estornudos. Aguantando estornudos los pendejos, pero a lo último salen estéreo por ambos baffles. Por eso es que andan comprando papel higiénico. Yo no tengo afán de ir a comprar papel higiénico. No, yo todavía tengo directorios telefónicos. Oiga, ¿y qué tal esos conferencistas? Si es que los abrazos suben, las defensas, las guacas. Yo sí vivo mi cuarentena tranquilita porque tengo una buena calidad de vida, muy sana. Yo cuando quiero cocinar, cocino. Cuando quiero escuchar música, escucho. Cuando quiero hacer el amor, pago. Yo no... ¡Ay, a propósito! ¿Te acordás de la hija de Otilia? La calentona esa que había que agarrarla con un trapo. Esa silla ha estallado más huevos que en el mesón de la cocina. Y es que asustada con el coronavirus. Que la gente del coronavirus le tiene miedo a ella. Claro que yo no hablo mucho. ¿Te acordás de mi hija menor? O sea, resultó en embarazo. Le dije, ven acá, gran pendeja. ¿Cómo así que estás en embarazo? Yo no te dije, pues, que usaras protección. Me dijo, sí, yo me puse el tapabocas. Ay, pero son cosas que solo pasan en Palmira. Pues ahí cogieron en Palmira una vieja y es que vendiendo tapabocas de segunda, mira. Eran copas de brasier usados. Eso le pegaron una muenda a esa vieja. Todavía tengo los moretones en la espalda. Cosas que solo nos pasan. Quería de metirse. Me metí por ahí en un velorio, mira. Chismosa, chismosa. Y en la cocina había un muchacho alto, blanco. Eso parecía un pan crudo, mira. Me ofreció tintico. Estuvo charlando conmigo. Al rato me asomé en el ataúd y era el mismo, mira. Una semana sin dormir. Y hasta ayer me di cuenta que el pendejo tenía un hermano gemelo. ¿Y te acordás de lo que te conté? Me llamó el presidente, sí. Me llamó, me dijo que si yo de pronto podía con mi menjurje hacer una vacuna para esa vaina. Le dije, no, ni patarrollo, eso es imposible. Ni Estados Unidos ha logrado, eso no. Me dijo, es que necesito una noticia buena para Colombia. Ya me dijo, entonces haga algo para que termine en el túnel de la línea este año. Le dije, doctor, voy a trabajarte la vacunita. Mija, y ya te dejo porque se me perdió la carterita y se la robaron. La pequeñita que me dio la hija mía. Como le digo yo, en esta época hay que reflexionar, por Dios. El séptimo mandamiento no robar, el quinto no matar, el sexto no fornicar. Pendeja, ya me acordé de dónde dejé la cartera. Pendeja, ya me acordé de dónde dejé la cartera.